por el resistirse al robo de sus pertenencias en el sur de Quito. La víctima y un amigo estaban libando en un vehículo en pleno toque de queda. Veamos. La emergencia fue reportada cerca de las 23 horas con 30 minutos en una calle secundaria de la Ciudadela Ibarra. Junto a un parque, dos amigos decidieron compartir un momento ameno. Claro, no podía faltar el bendito licor. De pronto habrían sido sorprendidos por varios sujetos que tenían las intenciones de robarles sus pertenencias. Hay aproximadamente cinco personas que se bajan de un vehículo quienes con el fin de sustraerle sus pertenencias y al no dejarse el hoyo exiso y su compañero se produce una riña. La víctima a quien conducía el vehículo habría puesto resistencia y los delincuentes no dudaron en agredirle con un arma blanca. El cuerpo presentaba varios cortes, pero uno a la altura del tórax acabó con su existencia, perdió la vida y los desconocidos se llevaron sus documentos y celular. Después de haber salido de su horario laboral se habían reunido para ingerir varias bebidas alcohólicas. En el sitio, aún en el piso, existen huellas de sangre. A los amigos poco, nada les importó que estaba en vigencia el toque de queda donde se entiende que todos deben estar en casa y no ingerir bebidas alcohólicas. Peor en la calle. Hacemos un llamado a la ciudadanía para respetar el toque de queda y cuidarse y ayudarnos a que este estado se respete. Los moradores del sector indicaron que por tratarse de una calle secundaria es común ver carros estacionados, personas libando y que no tienen cómo decir nada porque son agresivos y peor si están bajo efectos de licor. Vienen traiendo trago de otro lado, toma aquí y como es el toque de queda, los rateros hay en cantidad aquí. A mí me robaron. Con la luz del nuevo día, equipos de la DINASED buscaron en el sitio la versión de algún testigo o alguna cámara de seguridad que haya grabado el hecho para poder llegar a los autores del asesinato del hombre de 41 años de edad. En Quito informó Iván Casamen.